En la nómina de agosto cobrarán la subida del 1,5% y los atrasos desde enero, en la de septiembre el 0,25% que pactaron sindicatos y gobierno central. Además, este jueves la Junta aprobará mejoras importantes durante las bajas temporales. Para que se cobren desde el primer día al 100%. Es una recuperación de un derecho que se perdió como consecuencia de la crisis económica. El vicepresidente también ha informado hoy al Consejo de Cooperación Local del proyecto de decreto que equiparará a los bomberos profesionales de la comunidad con los policías locales, una medida que tendrán que aplicar los ayuntamientos. Era algo que nos venían reclamando las corporaciones locales, que homologásemos. Ojo, estamos hablando de bomberos para entendernos empleados públicos, funcionarios. Ya ve que hay voluntarios y se homologa a los funcionarios. También ha anunciado una nueva regulación para los 17 centros de atención a mujeres maltratadas con 200 plazas y la actualización de las líneas de promoción juvenil. Y sobre la ordenación del territorio confirma que se ampliará el plazo para que las mancomunidades pidan las ayudas, aunque dice que el proceso va muy bien. Yo le digo que a día de hoy hay más de 100, les he dicho el dato exacto, 114. Y le digo que entre los 114 hay de todos los colores. De Santiago Juárez ha recordado que el 74% de los castellanos y leoneses viven ya en territorio ordenado.